Los olores y sabores de la cocina zacatecana son presentados para nosotros por el chef Alejandro Rivas, docente de la licenciatura en turismo de La Guas. Acompáñenos. La Guas. Lo que consumimos habitualmente son las yescas. Es un platillo por demás propio de zacatecas que es digno para el desayuno y para cualquier tiempo. Las yescas que se pueden consumir en el desayuno. El asado que es característico de poderlo degustar en el desayuno en unas gorditas con arroz o poder asistir a alguna fiesta donde nos estén agasajando con ello. Es un platillo de fiesta que la gente nos tomamos el tiempo para poderlo preparar y nos preparamos poquito. Es tanta la chamba que conlleva que justamente lo que deseas es voy a hacer para compartir con todos. Queso de tuna, de late de membrillo, todos estos productos que existen en las huertas propiamente ubicadas en Zacatecas. Alejandro Rivas García, chef docente de la licenciatura en turismo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, aseguró que la gastronomía zacatecana se ha mantenido vigente en el gusto de propios extraños a lo largo de los años. Gracias a la imaginación de los cocineros, mismos que respetan la esencia de los platillos, utilizando principalmente ingredientes de la región. No creo que se estén perdiendo, es justo esa parte de la actualización de las tradiciones es lo que permite que vayan evolucionando y que se sigan consumiendo de una nueva forma, con una visión distinta para un público diferente, adaptado a la parte contemporánea por la que transcurrimos todos. Y eso nos permite no solo hablar de platillos, sino de ingredientes. Pertenecemos al semidesierto zacatecano, al matorral xerófilo y de él es de donde nos abastecemos. La unidad académica de turismo de la UAS cuenta con materias relacionadas a la comida mexicana y en particular, la originaria de la entidad, es expuesta con un enfoque contemporáneo, con la que el chef Alejandro da rienda suelta a la creatividad de sus alumnos y pone a prueba sus conocimientos en las prácticas que se realizan al fin de cada semestre. Lo que se logra finalmente es que los alumnos puedan tener una visión, un juicio y también una experiencia diferente sobre la cocina local, la cocina zacatecana. No dejamos de lado la disciplina, el orden, la limpieza, pero justo cuando llegamos a poder compartir con qué más se les antoja, cómo creen que se puede mejorar o el caso más básico, ¿no? Sabes que no hay esto. Ok, ¿con qué lo podemos sustituir? ¿Qué más podemos hacer? ¿Cierto? Como para decir yo quiero hacer esto o pues otras cosas que a lo mejor los alumnos han probado ya en su casa, ¿no? La adaptación a la temporada, a la circunstancia y justamente yo creo que tener la mente abierta y no cerrarse a que te pueden deslumbrar todos. Multiverso UAS